Para nosotros, este lamentable hecho, la verdad que marcó creo que un antes y un después en las universidades, porque en general las condiciones y los medios con los que se trabajaba, en general, por las autoridades en primer lugar, porque son las responsables, pero también en muchos casos por los docentes que desconocían las reglas y las condiciones en las que se debe realizar el trabajo seguro. Bueno, creo que lamentablemente tuvo que suceder este evento para que a partir de ahí este tema se empezara a tomar con mayor seriedad. Creo que en esto hemos avanzado, hay un capítulo en el convenio colectivo que está vigente sobre las condiciones en que se desarrolla el trabajo en las universidades y me parece que esto también sirvió para que se mejoraran en todo el país, en todas las universidades y yo creo que hoy, por hoy, podemos decir que muy difícilmente esto volviera a suceder o esta situación se volviera a dar. Bueno, esperemos que esta conciencia se mantenga porque también hoy estamos en una situación presupuestaria en las universidades que hace prever que los recursos, porque toda la seguridad, las condiciones seguras de trabajo requieren claramente inversión por parte del gobierno, ¿no? Que ahora estos recortes presupuestarios no nos lleven a que nuevamente tengamos docentes trabajando en estas condiciones que trabajaran estos docentes y que esto volviera a suceder. Estamos decididos primero desde los sindicatos, pero también creo que la comunidad ha tomado conciencia de esto y muy difícilmente esto vuelva a suceder, ¿no? Y justamente esto ha motivado la presentación de una propuesta para declarar el 5 de diciembre como Día Nacional de las Condiciones y Ambiente de Trabajo. Sí, nosotros lo declaramos en CONADU ya hace, creo que, un poco más de un mes y lo estamos llevando a los consejos superiores para que esto sea declarado en todo el país. Hoy nosotros estamos, todos nuestros sindicatos están haciendo alguna actividad concientizadora de esto. También es importante porque a partir de esto nosotros tenemos fondos todos los años que se distribuyen que sirven fundamentalmente para capacitar y para concientizar a los trabajadores porque no solamente todos sabemos que no solamente son las condiciones que se ponen desde la institución sino que los trabajadores tienen que hacerse cargo de que tienen que cuidar las condiciones porque no solamente se ponen en peligro que a veces realiza la tarea sino también compañeros. Lo hemos visto acá pero lo hemos visto en muchas otras universidades donde se trabaja con materiales explosivos o que se pueden incendiar o inclusive emanaciones gaseosas peligrosas. En mi facultad en La Plata sucedía eso que gracias a este tema y en los últimos años se ha avanzado mucho en concientizar a los trabajadores y que esas situaciones no se den más.